Balón para Vinicius, en banda derecha, Vinicius que pone el centro para Valverde Atrapa Marc-André Ter Stegen, que juega al largo, llega Militao Pero se la lleva el Barça, se la lleva el Barça, se la lleva Busquets con Pjanic Pjanic, tocando para Ricky Busch, este es Messi, con Dembélé Dembélé jugando para Jordi Alba, encuentra a Antoine Griezmann fuera de juego Y menos mal, ¿cómo ha empezado el Barça este partido? Vinicius, que se la quiere tirar al largo, o no sé muy bien qué ha intentado Pues no sé muy bien qué ha intentado Vinicius Minutos de sufrir, eh, minutos de sufrir, del dominio del Barça Ojito, ojito, que... Tiene que meter 3 el Barça, eh, pero... Viendo los primeros minutos no me extraña que metese 3 o 4 Robo Militao Y a ver qué hace Militao con la bola Juega con Carvajal Carvajal para Sergio Ramos, este con Camavinga, ha jugado a Valverde ahora Sergio Ramos de nuevo Con Aguar, este con Benzema Abre para Saras, al que quería poner en el centro, no es bueno Intentado anticipar Militao, no lo consigue Y esas salidas son las que después generan los espacios Dembele, delante del Carvajal Carvajal que cierra, manda a Valverde Juega Jordi Alba Se quiere ir de Valverde, de hecho se ha ido Se equivoca ahora Militao en la entrega Es Jordi Alba jugando para Riqui Pus, Riqui Pus con Messi Se ha equivocado Militao Militao va al banquillo en el descanso Militao va al banquillo en el descanso Qué desastre Militao Qué desastre, qué desastre, qué desastre Está el Barça 0-2 Está el Barça 0-2, a qué mierda estamos jugando Militao Toca para Benzema, este con Valverde Valverde que va a perder Tío, es que cada vez que sale el Barça Cada vez que sale el Barça es peligro Ha tirado dos tiros Pero la sensación de que llega Y de que me va a meter 20 goles Es que la tengo ahí Tengo la sensación de que el Barça va a llegar Y me va a meter 20 goles Van a ensal al campo, Militao Lo siento mucho, pero quedas señaldísimo Y no tengo a Casemiro, joder No tengo a Casemiro, tío No tengo a Casemiro Y Camavinga está siendo claramente superado Camavinga está siendo claramente superado También en el medio Camavinga o War están siendo claramente superados Voy a retrasar a Valverde 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 Voy a cambiar a Camavinga Con Aguar de lado Y a ver, Camavinga Espera el rechace, Libertad No sé qué Aguar Adelántate Entra el remate, Libertad Espera el rechace Vale Vale 0-2 al descanso Después del 1-3 de la ida Y comienza la segunda parte Con el cambio de Valverde Por Camavinga Y Valverde quedándose atrás Valverde quedándose atrás y cerrando Camavinga Toca para Fede Valverde Este es Benzema con Valverde Benzema de nuevo Fede Valverde Juega con Aguar Aguar atrás con Fede Valverde Fede Valverde Que quiere jugarla con Vinicius Vinicius se ponía en el centro Y a punto de llegar Camavinga, tío A puntito de llegar Camavinga Recupera Mendy con Valverde Fede Valverde Juega con Camavinga Camavinga para Benzema Y marcamos Y marcamos, tío Que se note ahí la mano del entrenador, eh Mano del entrenador El cambio de Valverde con Camavinga Nos ha dado el gol Que el gol Nos da poco Porque un gol del Barça Bueno, a ver El 0-3 Clasificado al Barça El 1-3 ahora Mandaría al equipo Mandaría al partido Eh, vale Vale, vale, vale Bien Bien La juega ¿Quién es? No sé quién es Era Hazard Abriendo para Mendy Mendy De nuevo con Eden Hazard Atrás con Mendy Mendy Con Fede Valverde Ahora estamos dominando nosotros Mendy con Hazard Hazard Que le aguanta la banda Hazard Que va a ser córner Creo que va a ser córner Uff Hemos conseguido Salvar al menos momentáneamente La situación Al menos momentáneamente Con el cambio de Militao Por Barán Y retrasando a Valverde Retrasando a Valverde Camavinga Camavinga No está para ser el mediocentro defensivo titular En partidos Gordos No está, eh No está para serlo Pero para nada Está cada vez ingresado Pero ¿Y a quién saco? Saco a Zinchenko Como mucho puedo sacar a Zinchenko Como mucho puedo sacar a Zinchenko Porque no voy a sacar a Ovega Lo siento a Ovega Con todo el cariño, eh Pero no te voy a sacar a jugar Voy a sacar a Zinchenko Y nada Que juegue con las mismas instrucciones Que estaba jugando Camavinga Y después un cambio más Bueno, se podría sacar a Jovic Jovic o Asensio Podría sacar al campo Quizá Asensio aquí De falso nueve Segundo delantero Vamos a jugar con Asensio De falso nueve Quedarse en el centro Falso nueve Sí, que juegue de falso nueve Y que se quede arriba Extremos Apoyo defensivo básico Por favor De hecho Incluso Incluso bajar a defender Incluso que bajen a defender Que bajen a defender, tío No estamos para Para escatimar en esfuerzos Va a poner el azar Va a sacar a defensa Se ha quedado nada Azar comendí Bendí que por el centro No va a llegar nadie Valverde al rechace Valverde la frontal Valverde se va del defensor La toca con Vinicius Vinicius Que pase va a largo de Vinicius Juega el Barça Lenglet Tocando para Rüdiger No es Piqué, es Rüdiger Creo que en uno de los partidos Antes En el partido de ida Dije Piqué Y no es Piqué Juega el Zinchenko Zinchenko que se equivoca Vaya pasecito de Zinchenko Messi atrás con Pjanic Pjanic con Coutinho Messi se lleva los rebotes Vamos a ver Messi con los rebotes Juega con Busquets Busquets Otro rebote Saca Rafael Barán Y lo juega con Asensio Este es Zinchenko Abriendo para Vinicius Ahora sí llega el pase Valverde Que quería tocar para War Malo el pase de Valverde Juega... El 25 No sé quién es Rüdiger Rüdiger que quería dejar para Inmobile Llega Thibaut Courtois Courtois Que abre a banda derecha Se equivoca Courtois Porque ha regalado el balón Y creo que tenía tiempo Podría haber esperado para sacar Va a ser la última El Barça está tocando Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Pita Pita al final Pita al final del partido Y ganamos 1-2 al Barça Ganamos 1-2 al Barça Un Barça Que me ha pasado por encima La primera parte Y un Barça Al que hemos frenado en la segunda ¿Por qué le hemos quitado La posesión de balón? Porque no ha tirado en la segunda parte Y porque incluso Les hemos marcado un gol Mala primera parte Mal planteamiento inicial Bien corregido al descanso Muy bien corregido al descanso Retrasando la posición De Fede Valverde Adelantando a Camavinga Y quitando a Militao del campo Y quitando a Militao del campo Con todo el cariño, eh Militao Pero quitándote del campo Ha sido Ha sido muy necesario eso 1-2 Casemiro No puede descansar En partidos como este Casemiro no puede descansar En partidos como este Tendría que haber descansado Casemiro en el anterior Tendría que haberlo hecho Pues 1-2 Perdemos En casa Pero nos metemos en la final Que al final Nunca mejor dicho Es lo que cuenta La otra eliminatoria Se sería Granada Pues Tiene que decidirse aún De hecho vamos a hacer una cosa Avanzamos Un día Y vamos a ir a mirar ¿Cuál es el Otro finalista? Vamos a ver cuál es el otro finalista Solo lleva una hora Solo lleva una hora Cuarenta en directo Se me está haciendo largo Ayer se me hizo corto Hoy Tengo que decir Que se me está haciendo largo Vale La final nos enfrentaremos Al Sevilla Al Sevilla de Lopetegui Militao transferible No pero Pero no está para jugar En partidos de este nivel No pero no está para jugar En partidos de este nivel Aún no puedo creer Que estés contando tanto conmigo Has jugado un partido solo Pero vale Lo que tú digas Bravo Cambios Premio del torneo Y A seguir Y a seguir Y a seguir con una liga Que cada día es más difícil Una liga que cada día es más difícil Hay partido contra Valencia Cuatro días después Nos enfrentaremos al Leipzig Cuatro días después Nos enfrentaremos al Leipzig Vale Vale El Valencia es noveno ¿Queréis ver en simulación visual esto o no? ¿Queréis ver en simulación visual esto o qué? Partido contra Valencia ¿Simulación visual o no? ¿Cómo lo veis? Simulación rápida y visual en Leipzig Sí, Valencia es noveno Está lejos en la clasificación ¿Pusiste a Bravo cedible? Sí Vale ¿Preferís contra Valencia Simulación rápida? Así que es lo que haremos El partido es cuatro días después El de Champions Mira, Vendí por ejemplo Que está cansado Si lo voy a quitar Ramos Que está cansado Lo voy a quitar Que a trabajar está bien Y voy a poner a Lunin Pero no sé yo Casemiro necesita ganar soltura Así que tiene que jugar Lo veo flojo de soltura A tope de soltura Está por ejemplo Marco Asensio Aunque ya antes Ha jugado Vinicius Eh, Camavinga Camavinga que se lo tome con calma Porque antes No ha estado bien Antes no ha estado bien Camavinga Al menos no ha estado bien Como medio centro defensivo Eh, creo que me pone a Bravo en el banquillo No sé si al juego le dará minutos Si se lo da Pues mira Pues eso que se lleva Eso que se lleva al chaval Ramos que descanse por completo Y voy a sacar a Oiga Voy a sacar a Oiga Que no ha jugado antes Oiga, voy a poner a Odegaard de extrema Aquí en este partido De simulación rápida Vale, pues Real Madrid-Valencia Vamos a por la victoria Contra el equipo valencianista En el Bernabéu, en casa Y el Valencia Que es un equipo que siempre ha dado problemas Ah, vale, joder Lo de arriba no lo entendía Vale, lo de arriba es el No sé si está apareciendo En todos los partidos de liga Pero bueno Lo de arriba es el global De... Bueno Mi global contra el Valencia Que está 3-3, eh Quiere decir que el Valencia Me ganó 2-1 en la ida Sí Quiere decir eso Pues bueno Esta vez hemos ganado a nosotros Con Rafael Banan Con Fede Valverde 5 tiros 4 oportunidades 2 tiros Y una oportunidad de Valencia Que ha sido gol Qué bien, ¿verdad? Qué bien No, no No extraño a lo más mínimo Vale Nos ponen aquí el cuadro de Champions Vamos a ver los resultados de la ida Para hacernos una idea De lo que puede pasar Lo que puede pasar Es que el Inter Eliminar El Atlético de Madrid Porque ya ganó el Inter 0-1 Ojo a eso El Porto ganó 3-1 a Lazio Que tendrá que intentar remontar Chelsea Dormo Empate a 2 Chelsea Si tiene ahora La ventaja de jugar en casa El City ganó fuera Lo más normal es que pase El Bayern Empató fuera También debería pasar Lo mismo el Liverpool Aunque el Liverpool Lo tiene más difícil Contra la Juve Y el Barça Goleó a United Fuera Así que También debería estar En cuartos de final El Atlético Se centrará en la liga Sí, sí El Atlético Que está Haciendo una temporada Y real en la liga En la Champions Se la va a pegar Contra el Inter Porque sinceramente Que termine el Inter Creo que es pegártela Creo que es pegártela Porque creo que el Atlético A día de hoy Tiene más potencial Que el Inter Cambiado de posición A Doreozola Puedes subirle a filigranas 157 semanas En terminar el entrenamiento Bueno, yo lo dejo ahí Con la filigrana Liado Y ya está ¿Qué pasa aquí? Odegar Sí, ya sabemos Que la gente del entorno Está murmurando Bueno, sí Esto te lo dice Cada vez que juega En una posición diferente Cada vez que un jugador Juega en una posición diferente Te viene con el mensajito este Soy Odegar Has jugado en una posición diferente Y la gente del entorno Pues que diga lo que le dé la gana Que diga lo que quiera Tenemos el Leipzig Preparado Listo Para enfrentarse a nosotros Partido Decisivo Evidentemente en la Champions Porque De perder Quedaríamos fuera de Europa Y quedar fuera de Europa En octavos Ya en Madrid La vida real Lleva dos años así Y este año Parece que va a caer En fase de grupos Pero a mí en el juego No me gustaría caer En fase de grupos Ni en octavos De hecho En fase de grupos No hemos caído Y no me gustaría caer En octavos De cansancio De físico Creo que deberíamos estar bien Porque había cuatro días De descanso Vamos a comprobar Pero deberían estar Todos en cien Y efectivamente Están todos en cien Están todos A tope Para este partido Que se avecina Yo creo que Yo creo que no hay que cambiar Nada Evidentemente Es que vamos con lo mejor Con lo mejor Que tenemos En el RB Arena Nos vamos a enfrentar Leipzig Leipzig Real Madrid Después el 2 a 1 En el Bernabéu El Leipzig con un 1 a 0 Nos podría eliminar El empate nos clasifica Evidentemente La victoria también Y nos eliminaría Un 1 a 0 2 a 1 Nos forzaría una prórroga Y un 3 a 2 Nos clasificaría A nosotros Leipzig Real Madrid Partido de vuelta De los octavos De finales de la Champions Tenemos que estar en cuartos Tenemos que estar en cuartos Tenemos que estar en cuartos Entras y vas perdiendo Eso solo lo vamos a hacer En finales Eso solo lo vamos a hacer En finales Pues Leipzig Real Madrid Jugamos de negro El Leipzig de blanco Vamos A por el partido Juega Sakiri Sakiri Le sale Valverde al paso Sakiri Vamos a ver si pierde No pierde La aguanta La juega con Poulsen Ojo Poulsen dentro del área Madre mía Madre mía Madre mía Como ha empezado esto Benzema arriba Con Valverde De nuevo Karim Benzema Jugando para Sergio Ramos Abre para Mendy Mendy Manda izquierda Tiene que tocar con Toni Kroos Este es Casemiro Con Benzema Benzema que encuentra Asensio Dentro del área Asensio 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 Marco Asensio Que marca el primero Claro que si tío Bien Marco tío Muy bien Muy bien Con ese pase de Benzema Que marca el primero Ahora el Leipzig Está obligado a marcar dos El Leipzig obligado a marcar dos goles Cambia la eliminatoria Cambia el partido Este gol de Asensio Porque Paulsen ahí Había tenido Una llegada Si hubiese marcado a Leipzig El 1-0 Con ese resultado Se habría clasificado Pero ahora con el gol de Asensio Cambia todo Casemiro con Kroos Atrás con Sergio Ramos Casemiro Jugaba para Zeno Valverde Valverde Jugaba para Karim Benzema Benzema Que la tiene Para Mulaxi Salva el segundo Kroos al córner Ha rematado alguien Va a llegar Asensio Al segundo palo La jugaba atrás con Benzema Benzema con Valverde En la frontal Valverde Pierde Valverde Y recupera muy bien Sergio Ramos Kroos Toca para Marco Asensio Asensio intentaba encontrar Benzema No lo consigue Recupera Casemiro No Acaba saliendo Leipzig Con Sorloff Este es ahora Paulsen La juega Shakiri Pierde delante de Carvajal Salimos a la contra Carvajal Balón Largo para Marco Asensio Que va a entrar dentro del área Asensio atrás con Carvajal Pierde Dani Carvajal Y ojo que ahora sale Shakiri Ojo que ahora sale Leipzig Ahora sale Shakiri Pero le sale Casemiro al paso No va a pasar por ahí Paulsen Abriendo para Shakiri De nuevo Serda en Shakiri Dentro del área Tiene que tocar atrás Tiene que tocar atrás con Angelinho Este es Adams Con Gundogan Shakiri con Angelinho Atrás de Gundogan De nuevo Angelinho Esa banda izquierda Con Casemiro delante Angelinho, Angelinho, Angelinho Que no sé qué está haciendo No sé qué está esperando Por el centro Rechaza a Casemiro Y vuelve a jugar al Leipzig Con Gundogan Tocando para Tyler Adams Adams Vamos a ver Adams Adams, Adams, Adams Que intenta buscar el espacio La ponía para Idara Y la saca nuestra defensa Valor largo para Benzema Ojo Benzema Ojo Benzema Pitado al final de la primera parte Porque creo que eso ya no iba a llegar a nada 0-1 al descanso 69 de posesión para el Leipzig Pero no ha tirado Nosotros sí hemos tirado Sí hemos marcado De hecho a punto de hacer un segundo Benzema Y vamos a la segunda parte Pues con la confianza De que el Leipzig Necesita tres goles para eliminarme Y dos para forzar una prórroga La juega Angelinho Angelinho con Poulsen Atrás segundo van Este es Adams Abre para Angelinho Toca para Me he perdido Segundo van Con Sakiri Sakiri con Poulsen De nuevo Serdan Sakiri La pone para Mukiele Está jugando como lateral Eeeh Gundogan atrás con Adams Adams abre para Mukiele De nuevo Tyler Adams Mukiele Ese era Ese era Sakiri Te lo ha acabado perdiendo el Leipzig La juega al azar Con Mendy 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 busca apoyos Juega atrás con Casemiro Casemiro la frontal Casemiro 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 que la aguanta La pone para Toni Kroos Kroos con Benzema Dentro de la área de Benzema Ha tirado ahí Bastante forzado creo Y no ha llegado a nada El balón va a darse a azar Azar que pierde Y sale El Leipzig O intentaba salir Porque el balón acaba cayendo a Benzema Benzema con azar Benzema de nuevo Y rechaza la defensa Sale el Leipzig O lo intenta Con Gondogan A la banda para Angelinho Pase largo Para Serdan Sakiri Deja atrás para Angelinho Angelinho delante de Carabajal Vamos a ver Angelinho La pone al medio Para Adams Mukiele Juega con Aydara Aydara que pone El centro Ha rematado Gondogan Atrapa Thibaut Courtois Que salva Esa oportunidad del Leipzig Que creo que tampoco Iba a ser demasiado peligrosa Un remate de Gondogan Carabajal La juega para Benzema Dentro de la área de Benzema Se da la vuelta Toca de nuevo para Carabajal Carabajal dentro de la área Que hace Carabajal Pues se lía La pierde Y tiene oportunidad El Leipzig a la contra No ha salido del balón Y por eso no ha parado Para hacer cambios La juega Sorloff Con Paulsen Y menos mal que la hemos sacado Porque tenía buena ocasión ahí Sakiri con Angelinho Angelinho Que quería poner el centro La saca a Valverde Y va a ser Corner Para el Leipzig Yo aprovecho Para introducir cambios en el equipo Pues Voy a quitar Asensio Que lo veo bastante cansado Voy a sacar Vinicius En el mando derecha Y Odegar o Jovic Creo que es el que Tiene Odegar Que creo que es el que Creo que es el que puede cambiar Más cosas aquí realmente Jovic Bueno Jovic puede enganchar alguna Pero es que también la puede enganchar Benzema Entonces voy a hacer ese cambio Y vamos a ver las instrucciones Rápidamente Odegar Apoyo defensivo básico También apoyo defensivo básico Los extremos Que bajan un poquito Espera el rechazo Libertad de movimientos Y a Ovar Pues Espera el rechazo Libertad de movimientos para él Y listo Con eso vamos a jugar Los últimos Minutos Y el descuento Llega Gordo a rechazar eso El balón ahora es de Sakiri Atrás con Angelinho Angelinho a la frontal La deja para Sakiri de nuevo Atrás con Klosterman Ese era con Atea abriendo Y se acabó el partido Ganamos 0-1 al Leicic En el RB Arena Y estaremos En los cuartos de final de la Champions 2-1 en casa 0-1 fuera 3-1 global Y como decía En cuartos de final ¿Dónde? Pues no sé si estará Atlético Puede que esté el Atlético Pues sí Está el Atlético Que ha ganado la prórroga Al Inter de Milán Por favor Que no me toque el Atlético El Porto ha eliminado Al Alaccio El Borussia Dortmund Se carga al Chelsea Ojo el Chelsea No vamos a tener crossover No vamos a tener crossover En la Champions Con el Chelsea Ya lo tuvimos con el Inter Tampoco vamos a tener Con el Inter En eliminatoria Y por aquí Se tiene que jugar todavía Pues bueno Borussia Dortmund Atlético de Madrid Y ¿Cuál era el otro? El Porto El Porto es Caramelito El Porto es Caramelito Me he decepcionado mucho En el jugar De League Que no eres titular Hijo No eres titular Ya está Ramos Ya está Barán No eres titular En este equipo todavía Lo serás Pero no lo eres Lo serás en el futuro Pero ahora mismo no lo eres El Porto es un Caramelito Que me gustaría probar Vale Es un Caramelito Que me gustaría probar No sé si Si tendremos la posibilidad Lo que veo Es que ahora mismo El Atlético de Madrid Se sitúa A 10 puntos Y el Barça A 3 Y nos enfrentamos A un Getafe Que es séptimo Séptimo clasificado En unos instantes Comenzarán las preguntas Gracias por su paciencia Estamos a puntito De acabar la liga A puntito De acabar la liga Van 25 jornadas ¿No? O yo he mirado mal O van 25 jornadas Y eso de a puntito Tiene poco Van 25 jornadas 26 Quedan 12 partidos Hombre A puntito de acabar la temporada Que quede un tercio De la temporada No sé yo No sé yo Me parece un poco exagerado Eso Me parece un poco exagerado Decir que estamos a puntito Cuando queda un tercio Tenemos a Getafea Valladolid Y después iremos Para la selección española Que de hecho Antes ha llegado Lo de la convocatoria No le he hecho mucho caso Cuando se cierra la convocatoria El 17 de marzo Aquí estamos A 14 Vale Voy a cerrar la Voy a mirar La convocatoria de la selección Porque después Si no me hacen Me hacen cosas raras Y a ver a quién Nos podemos llevar A la selección española De Gea Aitor Iquepa como porteros Ramos Albiol Mario Hermoso Y Pau Torres Como defensas Creo que tampoco hay Nada mucho mejor Laterales Carvajal Navas Alba Grimaldo Navas ya bajando de media Navas ya bajando de media Igual deberíamos pensar En llevarnos a Odriozola Porque Sergio Roberto Yo creo que de potencial No va muy allá Pero Odriozola Odriozola Que está en nuestro equipo Además Me va a llevar a Odriozola De lateral En el centro del campo Algún cambio Yo creo que no Vamos a mirar Las alternativas Fabián es que tiene Que mejorar También Marcos Llorente Son buenas alternativas Pero deberían mejorar Parejo Es que no nos renta Invertir en un parejo De 31 años La verdad Y Silva está retirado De la selección Así que no lo voy a convocar Y después para jugar arriba Asensio Yarzabal Muniain Portu Y Gerard Moreno Falta calidad arriba Pero es que la selección No tiene calidad Para jugar arriba Aspas Mira A Aspas no lo convoqué Porque pensaba Que iba a bajar de media Porque tenía ya 33 años Pero se mantiene Bastante bien Yago Aspas Y Rodrigo Tiene 30 años Me voy a llevar Aspas Me voy a llevar A Iago Aspas El titular Seguramente Se ve a Gerard Moreno Pero me voy a llevar A Iago Aspas Quién sabe Quién sabe Si os podéis saber Está Ferran Torres Por aquí Que Parece que ya Está mejor que al comienzo A la temporada Tiene ya 82 y media A Ferran Torres Me lo podría llevar Me lo podría llevar A Ferran Torres Tío Y que tarde a Muniain Invertir en Muniain Pues la verdad Es que no sé si No sé si No me va a servir De mucho Me gustaría Poder cambiar La posición De los jugadores De la selección Pero eso yo creo Que ya No, no cuela Eso creo que ya No cuela Pero estaría bien Estaría bien Está Portu por aquí Tío 83 y media Portu Tiene 28 años Y he visto por aquí A Marco Curella Podríamos invertir En Curella Tío Llevarme a Curella A la selección Es que a la selección Le falta calidad Me voy a llevar A Curella Me apetece Llevarme a Marco Curella Hemos hecho Algunos cambios En la selección Ya terminaremos A ajustarla Cuando llegue el partido Pero ahora Tengo que enfrentarse A Getafe Y ahora mismo Estoy a 10 puntos En Atlético Y tercero Más me vale ganar A Getafe Más nos vale ganar A Getafe Cambios de ganar El partido Pues mira Vamos a ganar Luka Jovic Por Karim Benzema Jovic que ha dado La cara Jovic que está Está bien Está haciéndolo muy bien Luka Jovic Valverde 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 quizá merece Un descanso Vamos a dar oportunidad A Martín Odega Martín Odegaard Desde el inicio Vale ¿Qué más podemos cambiar? Más jugadores cansados No veo realmente Más jugadores cansados Pero bueno Podríamos cambiar Los laterales Zinchenko Zinchenko Driozola Y quizá este Si es partido Para Camavinga Quizá si es partido Para Camavinga Pero estando un poco Más arropado Con Toni Kroos Con Odegaard Y con Ramos Varane Por detrás Sobre todo Voy a poner a Looning En portería Demos la oportunidad Al joven Looning De tener minutos Y poco más Militado Quizá lo sacó La segunda parte Mira Bravo Bravo igual Tienen minutos Voy a ir a Benzema Porque para jugar En punta Tenemos otras alternativas Puede jugar A Sara ahí De falso 9 A Seiza también Y voy a convocar A Bravo Y según se desarrolla El partido Le damos la oportunidad De jugar O no Odegaard Apoyo De fusión básico Espera el rechace Libertad de movimientos Voy a poner Apoyo defensivo básico A nuestros Extremos Si porque creo Que el Getafe El Getafe Puede liarla El Getafe Puede liarla Y su opción es para Jovic Asignadas Y todo listo Cambio a los laterales Se ha entrado Jovic Kavavinga Y Martín Odea Vamos a por el Getafe ¿Cuándo se sube Este vídeo a Youtube? Pues bueno Este directo resubido Lo tendréis El próximo domingo Y después Durante la semana Tendréis El lunes Miércoles Y viernes Vídeos Resúmenes De este directo Otra vez Bajo Azar Si, si Bueno Es que No voy a nombrarlo Cada vez que baje Es que Están en constante Subida Bajada Tanto Azar Como Cross Como Benzema Están todo el rato Que estoy subiendo Que estoy bajando Metal del reto De medio 72 El reto era ficharlo No es lo que jugase Yo lo fiché Yo lo fiché Y cumplieron la promesa De regalarme un suscriptor Aquí en Twitch Fin Fin Y ojo que atacaba El Getafe Que se nos llevaba En esa jugada La juega Ese era Mauro Lamarri Bueno Jovic Que vamos a llegar Este es Kavavinga Odriozola Con Toni Kroos De nuevo Guardo Kamavinga La deja para Eren Ashar Abre para Zinchenko Zinchenko Que va a llegar Vamos a ver Que hace Zinchenko Buscando apoyos Buscando apoyos Zinchenko La toca para Ashar Que está En fuera de juego La verdad es que Se ha visto bastante claro Davion Suárez Tocando para Mauro Lamarri Este con Ángel Abre para Diaby Y ha acabado Perdiendo El Getafe Kamavinga Con Odegaard Este es Luka Jovic La deja para Zinchenko Zinchenko Se ha equivocado Iván Zinchenko Y Ashar Solos Y Se han equivocado La juega Diaby Creo que es este ¿No? Si Diaby Que acaba perdiendo Y el balón es de Toni Kroos Con Ashar Mala entrega de Ashar Y menos mal Que está rápido Ramos Odegaard con Jovic Jovic Jugando para Odriozola Abre para Marco Asensio De nuevo Odriozola Odegaard La deja para Odriozola Toca atrás con Kamavinga Este es Toni Kroos Kroos en la frontal Kroos buscando espacio Deja para Asensio De nuevo Toni Kroos Y el tiro que sale Rechazado por la defensa De Getafe Juega Juega Enes Unal Atrás con Maximovich Este es Kureya Maximovich Con Enes Unal Se barre de Rafael Barán Vamos a ver Unal Que entra dentro del área Unal Corta Ramos Y Sinchenko Que la juega atrás Con Looney Vamos a ver Looney Looney juega con Marco Asensio De nuevo Looney Marco Asensio Juega para Sergio Ramos Con Toni Kroos Mal control De Toni Kroos Y ojo Que estábamos Descolocados En defensa Ataca de Yavi Tapa Barán Es falta Y amarilla La va a pegar Enes Unal Bueno vamos a ver Como la pega Igual marca Juega Enes Unal Cucureya Vamos a ver que hace Hostias Pues ha tirado A reventar Al palo del portero Y ha salvado Andri Looney Volvemos a la simulación Chau Chau